Bueno, principalmente visualizar el trabajo que está realizando la agencia para aunar esfuerzos entre las administraciones que de alguna manera le dan su fundamento y su origen. Estamos hablando de las administraciones de la Comisión Autónoma, Ayuntamientos Cabildo y el propio Gobierno de Canarias. Y en este caso, pues, poner a disposición de una tecnología novedosa e importante para la información territorial y que sea un elemento que puedan utilizar todas las administraciones que tienen algo que decir o algo que ver con la gestión del territorio. En este caso estamos hablando con los ayuntamientos, pero también con los cabildos. Aquí además celebramos y clausuramos esta ronda que hemos hecho durante todo este año y que en Gran Canaria damos finalizado cumplimiento a las mismas con este enfoque, con esta línea de colaboración con las distintas administraciones y que, como hablará ahora la consejera, esta tarde concluiremos con la jornada de residuos que de alguna manera es otra parte que estamos trabajando en cooperación con muchas otras entidades e instituciones dentro de lo privado y lo público para un problema como los residuos se transforme en una oportunidad. Bueno, pues efectivamente, desde la Consejería de Medio Ambiente y Emergencia trabajamos muy conjuntamente con el Gobierno de Canarias y con la Agencia del Medio Natural. Hoy hemos tenido una jornada que ha tenido dos partes. Esta parte que ha explicado el director, que es una parte más técnica, de ver posibles convenios y marcos de colaboración para implementar nuevas líneas de trabajo que ha sido realmente muy provechosa y muy interesante porque hemos de alguna manera compartido herramientas, ¿no? Y después, pues esta segunda parte que vamos a tener a lo largo de la tarde de hoy con unas jornadas específicas sobre residuos en donde hay diferentes ponentes, algunos de los cuales desde la propia Consejería, nuestra técnica en residuos, Elisa Monzón, será, por ejemplo, una de las encargadas de comentar cuál es el trabajo que desde la Consejería de Medio Ambiente se está llevando a cabo en el mundo del residuo y de visibilizar el residuo como una oportunidad, como además uno de los posibles y más importantes nichos de empleo que vamos a tener a lo largo del siglo XXI. Yo hace mucho tiempo que dije que el siglo XXI será un siglo medioambiental o probablemente no será. Tenemos una densidad poblacional en el planeta muy importante y los recursos naturales de este planeta son escasos, con lo cual tenemos que centrar nuestros esfuerzos en tomar posición sobre aquellos recursos que ya hemos obtenido y volver a reutilizarlos, darles una segunda oportunidad. Y este es un marco de trabajo muy importante para un montón de empresas. No solamente porque vayamos a colocar y vayamos a inaugurar en breve dos complejos ambientales que van a generar de manera directa más de 80 puestos de trabajo y 100 y pico puestos de trabajo de manera indirecta, sino porque además, aparte de los complejos ambientales, como van a empezar a funcionar, hay sistemas integrados de gestión que se encargan de manera selectiva de seleccionar los diferentes tipos de residuos, de volver a reutilizar todos sus componentes sin tener que recurrir a un nuevo recurso que se ofrezca al planeta. Esto es una oportunidad. A nosotros nos parece que hay que hacer hincapié en todo este trabajo, que hay que visibilizar el recurso como una potencial empresa que tiene todavía un amplio desarrollo y yo creo que es muy importante que en colaboración con la MUN y el Cabildo de Gran Canaria vayamos a hacer una jornada de residuos centrado en esto. El residuo como oportunidad de desarrollo, de empleo y de riqueza y sobre todo como apuesta por la sostenibilidad en Canarias y en todo el planeta.